Buenos días nuevamente a todos, buenas tardes, un saludo para todos ustedes y gracias por brindarme la oportunidad de poder expresarme un poquito acerca de lo que es la administración de proyectos y vamos a descubrir un poquito de las habilidades que debe tener esta persona. Bueno, antes de iniciar la plática, les pido de favor que en su mente imaginen un proyecto, un proyecto personal que ya hayan cumplido y vamos a ir descubriendo durante la plática las posibles o las similitudes que encuentren cuando realizaron ese proyecto. Iniciamos. En algún momento de nuestras vidas, todos, todos somos administradores de proyectos, sin embargo, no nos damos cuenta qué es lo que significa, ni quién nos enseña a hacerlo, ni cuándo comenzamos a hacerlo. El administrador de proyecto es algo que viene ya con la personalidad propia del ser humano, sin embargo, cómo desarrollar estas habilidades y saber si realmente puedo ejercerlo. Les decía ahorita al principio de la plática que imaginarán un proyecto. ¿Por qué? Porque un ejemplo muy simple de la vida es cuando vas a planear tu horario de clases. Entonces, tú dices, a ver, voy a planear mi horario de clases de tal manera que yo pueda salir temprano. Ahí ya estás proyectando o estás iniciando un proyecto. No te das cuenta, pero lo estás haciendo. Ahorita, en la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta de cómo es que nace el rol de administrador de proyectos. Pues nace a partir de un problema, oportunidad y una necesidad que determinan generando una idea. Es a lo que me refería. Ustedes ya tienen una necesidad o un problema que es la de generar su horario de trabajo y terminan generando ideas de cómo deben de establecer su horario de trabajo. O nos vamos a otro ejemplo. Cuando se preparan para la llegada de un niño, de un bebé, por ejemplo, ustedes ya están preparando, cuando ya saben que es niño o el sexo más bien del bebé, ustedes ya están preparando la cuna, ya están preparando la primera jupita que le van a dar, en dónde van a ser, si en el hospital, si en una institución privada, etc. De ahí ya están detectando un problema, una oportunidad y están generando ideas para ver cómo van a solventar. Ese ya es un proyecto. Pero estoy hablando de proyectos y no sé qué es un proyecto. Pues es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Aquí no hay que confundir proyecto con operatividad u operaciones. Las operaciones son las que se realizan día con día de forma continuo. Es decir, un ejemplo, una maquila. En una maquila tú sabes que tienes una línea de producción y que vas a llegar a hacer un trabajo definido específicamente. Un proyecto no. En un proyecto, pues ya sabes que es temporal, que vas a crear un producto y que vas a obtener un resultado común. A ver, por aquí estoy leyendo que se escucha muy lejos. A ver, a ver, me voy a acercar un poquito más al micrófono, ustedes díganme. Y bueno, bueno, ahí me escuchan mejor. Ok, me voy a acercar un poquito más al micro entonces. Continúo con la tercera diapositiva. La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de proyectos para cumplir con los requisitos del mismo. La dirección de proyectos, pues, conjunta conocimientos, habilidades de las personas y herramientas que pueden ayudar a cumplir requisitos del proyecto al que estás realizando. De aquí me lleva a lo que dice las buenas prácticas del PMI. Mucho eco. ¿Cómo le hacemos para resolver? ¿No se escuchan así con eco o solamente son ciertas personas? Por favor, si alguien más nos escucha mal, publíquenme ahora. Bueno, a las personas que nos están escuchando con eco, les pido por favor que se pueden cambiar de navegador o sirven todas las aplicaciones que estén interfiriendo con el sonido, por favor. ¿Tú me escuchas con eco o yo no? No, yo te escucho bien. Ok. Adelante Omar, si quieres continuar y vamos resolviendo eso mientras. Continuamos. Bueno, les decía que el PMI en sus buenas prácticas divide a la dirección de proyectos en grupos de procesos y estos se dividen en cinco grandes grupos. Es inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Bueno, cada uno de estos tiene ciertos procesos que ejecutar durante la vida del proyecto, pero ese sería un tema más profundo que en este momento no nos tocaría revisar. Sin embargo, a partir de los grupos, no solamente se dividen en cinco grupos de procesos, sino que además cuenta con diez áreas de conocimiento, las cuales son integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Ahí en la gráfica falta una muy importante y que se menciona durante la dirección de proyectos, que es la ética profesional como administrador de proyectos, que no viene ahí. Entonces, ya conociendo todo esto, de dónde nace el rol de administrador de proyectos, qué es un proyecto, cómo el PMI divide en procesos y áreas de conocimiento la dirección de procesos, ¿Quién es o qué hace un director de proyectos? El director de proyectos es persona a la que el responsable de la empresa le ha asignado la tarea de liderar un equipo con la función de conseguir objetivos para el que se detonó el proyecto, cuidando principalmente tres puntos muy importantes, que son el tiempo, el costo y la calidad. En otras palabras, el administrador de proyectos es el responsable de que el proyecto se lleve y cumpla con los objetivos establecidos por el cliente, siempre y cuando cuidando el tiempo de la duración del proyecto, obviamente los costos, que no cueste más de lo que estaba presupuestado, y cuidando el alcance. Esos son los tres principales. Existen otros aspectos principales que debe de cuidar. Sin embargo, esos, insisto, serían los tres principales. Ahora sí, vamos con las habilidades que debiera tener el director de proyectos. Para el director de proyectos es esencial cuidar y promover la buena comunicación. Les doy un dato duro. El 90% del tiempo del administrador del proyecto se la pasa comunicando. Por eso, por eso es tan alto el porcentaje, por ese alto porcentaje de comunicación, es que las comunicaciones entre el director de proyectos, con su equipo de trabajo, con sus interesados, con sus patrocinadores, debe ser lo más claro posible. Si no, esto puede provocar conflicto al no entender los objetivos del proyecto o el proyecto para que fue elaborado. Esa es la lámina que sigue. Si no se tiene una buena comunicación, pues ya le toca al administrador del proyecto resolver los conflictos por no darse a entender o por no ejercer una buena comunicación concreta y directa con el administrador del proyecto. Les pongo un ejemplo. En la lámina es muy visual la problemática que existe cuando dos niños se pelean. Eso a lo mejor puede ser o es debido a que la comunicación que se hizo entre ellos no fue la adecuada, fue mal interpretada, o otro ejemplo de la vida diaria, cuando no sé si todos o algunos estén casados, las discusiones que surgen entre parejas o como novios es porque yo pensé que me decías esto y yo entendí esto. Entonces, si no existe una comunicación adecuada, podemos llegar a los conflictos. Entonces, el director de proyectos debe de tener la habilidad para resolver esos conflictos y llegar a acuerdos mutuos. Además, el director de proyectos debe de ser un negociador. Van muy ligados los tres puntos que hemos visto hasta ahorita. El tener o promover una buena comunicación, resolver conflictos, pero ¿cómo resuelves conflictos? Pues negociando esos temas o ese conflicto, valga la redundancia, en los que están en desacuerdo. Si podemos llegar a tener un acuerdo en que las dos partes nos veamos beneficiados, estamos negociando para tener el resultado que esperamos. Además de ser buen negociador, el administrador de proyectos debe observar todo lo que pasa a su alrededor. Con esto, puede evitar los conflictos, principalmente. Puede detectar los posibles riesgos que pueda haber dentro del proyecto para no cumplir con el tiempo, con el costo y con el alcance del proyecto. Debe estar siempre cuidando esos tres aspectos del proyecto. Es decir, les voy a poner un ejemplo otra vez de la vida diaria. Porque cuando tú llevas a tu niño al parque, siempre estás cuidando de que nada le pase. Es exactamente, bueno, de que nada malo le pase, puede pasarle a lo mejor que pase el paletero y le da una paleta y es bueno, entre comillas, ¿no? Porque puede ser que no. Entonces eso es lo que tiene que estar haciendo el administrador del proyecto. Desarrollar una habilidad de poder observar lo que pasa a su alrededor para poder cumplir con los objetivos. Todo lo que les digo va enfocado a cumplir con los objetivos del proyecto. También debe contar con un liderazgo. Ese liderazgo, pues, debe ser reflejo del trabajo que se está ejerciendo durante la vida del proyecto. Un administrador del proyecto debe tener la capacidad para influir en el equipo de trabajo para conseguir los objetivos o propósitos del proyecto. ¿Cómo se logra eso? Pues, siendo un ejemplo, como les decía, conservar la visión, manteniendo el optimismo del proyecto o de la gente para realizar el proyecto, motivándolos a que realicen bien sus actividades y delegando responsabilidades y no cargarse de trabajo solamente. Continúo. Existen dentro de la dirección de proyectos algunas formas de poder o tipos de poder que todos hemos empleado, no solamente en la dirección de proyectos, sino en la vida diaria. A lo mejor algunos de ustedes se van a identificar con esos poderes y van a poder detectar rápidamente, ah, yo creo que yo he puesto en práctica este poder en cierta situación. Sin embargo, también les voy a compartir una situación real de algún proyecto que he vivido o de manera personal. Les puedo decir que durante la vida del proyecto, todos los directores de proyectos suelen tener dificultades para encontrar personas que quieran cooperar a llevar a buen puerto el proyecto. A continuación, vamos a platicar de estos poderes. El primer poder es el poder formal o legítimo. Este está basado en tu posición. Esto es más, aplica más como a las gerencias, a los directores, en lo que se refiere a la capacidad de la persona para influir en los demás individuos como resultado de su puesto. En la jerarquía formal de la organización en la que se desempeña, es decir, llega el administrador, el gerente, perdón, el gerente general y te dice, ponte a hacer esto. Ah, pues la orden es recibida por el gerente y tengo que hacerlo. Entonces, ese es el poder formal o legítimo. Después, siguen dos poderes que las buenas prácticas dicen que son los más importantes y los que se deben de ejecutar de manera más, este, ¿cómo se dice? No encuentro la palabra exacta, pero son los mejores. Una es el de recompensa, es en el cual se refiere a la capacidad de que tiene un individuo o un director de proyecto para influenciar en la conducta de los demás individuos que consideren apreciables con el comportamiento deseable. ¿Qué significa esto? Esto es, de manera personal les digo que cuando se está administrando un proyecto, la manera de incentivar o de recompensar a los muchachos cuando el trabajo es arduo y nos trabajamos hasta altas horas de la noche, uno es decirle, ¿sabes qué? Ya le echamos todas las ganas todo este día y parte de la noche, mañana vamos a poder llegar más tarde de lo normal de la entrada de trabajo. Es decir, si entro a las 8 de la mañana vamos a llegar a mediodía y con eso le das tiempo de que uno, se recupere de la desvelada, probable que se refugió, dos, lo estás incentivando o motivando para que al día siguiente puedas rendir de igual o de mejor forma. Ese es el poder de recompensa y es algo que de manera personal les digo, se aplica no muy seguido pero sí cuando es necesario durante la vida del proyecto. O, otro, es que ¿saben qué? Pues nos tocó trabajar sábados, un sábado o un domingo, sale, está bien, vamos a trabajar el sábado o el domingo, sin embargo ese día que tú estás laborando, que no es laboral, lo podemos compensar con un día, el que tú quieras, para que no vengas a trabajar, dependiendo de cómo vaya el proyecto. Esta es otra manera de recompensa. El poder de experto se refiere a la capacidad de un individuo para influenciar en el comportamiento de las demás personas como consecuencia de las habilidades especiales y capacidades que éste tenga. Es decir, el poder experto es cuando una persona es más hábil, no quiero decir más inteligente porque todos tenemos la misma capacidad, es más hábil para ciertas cosas y puede apoyar a los demás. Ese es un poder experto, el que puede influenciar para que con su expertise los demás puedan desarrollar mejor su trabajo. A eso se refiere. Otra vez tocando el tema de la práctica, ya siendo más reales, en ocasiones en muchos de los proyectos en los que he participado he tenido gente que es experta en realizar tal o cual situación o resolver tal o cual situación y ellos nos han, y esa persona nos ha ayudado para salir de la problemática que tenemos en ese momento. ¿Por qué? Porque él se encarga de aclarar el panorama, de ver otras opciones y poder aplicarlas de mejor manera. Continúo. Hay otro poder que es el referente y un último que es la penalidad o coercitivo que la penalidad es el más malo, por llamarlo de alguna manera, que es el que no se recomienda que se utilice con ninguna persona. ¿Por qué? Me rinqué el de referentes y voy a iniciar con el de penalidad. ¿Por qué? Porque el de penalidad es un regaño, es una llamada de atención, es un castigo el que se le da a la persona que está integrando tu equipo. Y de manera personal les digo pues que si lo vas a hacer, pues trata de hacerlo que no se enfrente de la demás gente y si lo vas a hacer hay que tener el timing o el tacto para poder hacerle la penalidad. ver a esa persona el error en el que está cayendo. Porque si se lo dices con dolor, eso puede provocar que la persona baje aún más su rendimiento en el trabajo. Inclusive puede llegar a la renuncia dentro de su trabajo por alguna llamada de atención que se le dio. Ahora sí, me devuelvo al poder referente. El poder referente se refiere a la capacidad de un individuo de influir en el comportamiento de los demás como resultado del aprecio, del cariño, de la estima o de la admiración. Este creo que está muy claro este concepto. Es cuando tú tomas como referencia a alguna persona que admiras, que respetas, que te gusta la forma de trabajar de él y quieres imitarlo. Ese es el poder referente. Les doy un ejemplo de la vida real. No soy muy aficionado al fútbol, sin embargo, he visto que está muy de moda de algunos años para acá lo que es Messi, Cristiano Ronaldo. Muchos de los niños o de las nuevas generaciones están tratando de imitarlos, ya sea en su modo de vestir, en su modo de actuar, en su modo de querer jugar. Ese es el tipo de poder referente. El que tú quieres imitar para ser mejor y salir adelante. Entonces, dentro de la administración de proyectos, el director de proyectos muchas veces puede jugar ese poder o puede hacer ese poder, o puede tener ese poder mejor. Mejor dicho. Esos son los tipos de poderes del director de proyectos. Ahora nos vamos a una lámina que está un poquito más extensa, en donde son los estilos de liderazgo que tiene, o que puede manejar durante la vida de un proyecto, un director de proyectos. Aquí sí son algunos, aquí vamos a tener un poquito más de paciencia. Pero inicio. El dirigente. El poder dirigente, el estilo de liderazgo dirigente, es el que le dice a los demás qué hacer. Es decir, es el director de proyectos y que se sienta con su equipo de trabajo y le va a decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Muchas de las veces nos pasa no solamente en la dirección de proyectos, sino en la vida personal. Ese estilo de liderazgo lo puedes hacer y se refleja con tus niños. Otra vez vuelvo al ejemplo del parque. Cuando tú vas al parque y llevas a tu niño, muchas de las veces le dicen, no corras. Ya le estás ejerciendo un tipo de liderazgo dirigente. Le está diciendo, no corras, no hagas esto, no hagas lo otro. Ahora me paso al facilitador. Este tipo de liderazgo coordina las entradas de otro, de otros, perdón. ¿Esto qué significa? El director de proyectos gestiona todas aquellas necesidades que tengan el equipo con alguien más y ya que las gestiona, las entrega. Digamos que es como un puente ahí para acercar o para que se den las cosas para que el proyecto o el equipo pueda realizar su trabajo. Ahora, me voy con el de asesor. El de asesor es el que ayuda al equipo a cumplir sus metas. Esto es real. Esto en la vida personal, bueno, no en la vida personal, en la vida profesional me ha pasado muy seguido. En donde, de verdad, con el ánimo de que salgan los objetivos y se cumplan esos objetivos, muchas de las veces no soy, no puedo, me quito la cachucha de administrador de proyectos y hay veces que me pongo la cachucha de diseñador, aunque sea en papel, y ya se les da la idea a los muchachos de cómo es que se tiene que realizar y a ellos les hay que cumplir. Perdón, es que me quedo sin saliva y por eso es que tardo un poquito más para hablar. Pero continúo. El poder, digo, perdón, el estilo de liderazgo de apoyo. ¿Significa que el director de proyectos brinda apoyo a lo largo del camino? Esto, este es el que más se ejecuta durante la vida de un proyecto, el de apoyo. ¿Por qué? Porque siempre el director está en constante comunicación, como ya se los comenté hace rato, con el equipo de trabajo, con los stakeholders, sin embargo, el apoyo que se brinda durante la vida del proyecto hacia el equipo de trabajo es constante, desde que, de preguntarles qué te hace falta, cómo te ayudo, cómo te ayudo a gestionarlo, ese es el poder, el tipo de liderazgo de apoyo al que se le da normalmente a los administradores del proyecto. Lo digo normalmente porque así lo ejecuto yo, pero existe este, que es el autocrático, en donde el director de proyectos tiene el poder de hacer lo que quiera. El director podrá asesorar, relegar, pero todos hacen lo que el director diga. Aquí es, yo digo que es malo. ¿Por qué? Porque yo soy de la idea de que, si todos nos unimos generando, no observaciones, generando ideas, podemos llegar a una idea a la cual todos, podemos llegar a un consenso en que, en la que esa idea se puede ejecutar mejor, y podamos tener un mejor producto. Aquí, el autocrático dice, es esto, y esto haces, punto. Eso te tocó y no haces más allá de las cosas. Sigue el consultivo. El director utiliza la influencia para lograr los resultados. El director obtiene las opiniones de los otros y actúa como líder y el empleado del equipo. Es lo que les decía, el liderazgo consultivo es el en donde se reúne el equipo de trabajo y empiezan a generar ideas sobre determinado problema para cómo resolverlo, y se llega a un acuerdo y ya el director del proyecto toma la decisión de aplicarlo. Me paso al de consenso. Este estilo involucra la resolución de problemas en grupo y la toma de decisiones con base a un acuerdo general. Creo que el consultivo y el consenso van muy de la mano. ¿Por qué? Porque los dos llegan a tener un acuerdo. Les doy un ejemplo rápido del, de hecho, el día de hoy. El día de hoy teníamos una reunión para requerimientos. Normalmente, las reuniones de requerimientos, pues, va todo el equipo. Sin embargo, dependiendo de las actividades y del retraso que pueda haber en las actividades, pues, se puede armar una estrategia diferente. Y eso me pasó el día de hoy. ¿Y sabes qué? Pues, nosotros estamos atrasados con esta parte del trabajo. Entonces, consideramos que no es necesario que vayamos todos a la reunión. ¿Por qué no van estos y estos? Y les decía yo, me parece muy bien la estrategia que estamos observando. Sin embargo, no hay que perder de vista el objetivo de la reunión. Es ir a ver los requerimientos del cliente. Entonces, aquí sí me voy a ver un poco autoritario y es que vamos todos, bueno, que irían todos para saber qué es lo que se requiere. Ya después, ya veremos cómo rearmamos la estrategia para poder atacar lo que se nos viene. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? El consenso. El consultivo autocrático. En este estilo, el director pide a los miembros del equipo, aporten, pero él retiene la autoridad de toma de decisiones por sí mismo. No, mentira, eso ya lo vimos, va. Ah, ya me perdí. Bueno, me pasó al... No, perdón. O sea, creo que no lo hemos visto. Ok. Si lo vimos, lo repito, no hay ningún problema. El consultivo autocrático. Este, el director pide a los miembros del equipo, aporten, pero él retiene la autoridad de la decisión. Es lo que les comentaba, pues. Surgen la lluvia de ideas. Entonces, al final de cuentas, el responsable determinar si la decisión que se va a tomar es no. Al final de cuentas, el director decide ejecutar o no la acción para resolver el problema. Ok. Entonces, en esta parte, me gustaría comentarles que dentro de otros proyectos, no en el que actualmente estoy, se han presentado varias situaciones. Una de ellas, recuerdo que, estando en la Ciudad de México, en un proyecto de Issste, si no mal recuerdo, yo tenía la problemática con los muchachos de que, de que no se querían quedar para sacar el objetivo del día. Decían, ¿sabes qué? Pues estamos muy cansados, no podemos, vivimos muy lejos, sale, está bien. Pero, ¿qué podemos hacer para poder cumplir con la meta de hoy? Nadie, absolutamente nadie, aportaba esas ideas necesarias para poder, tomar la decisión. Entonces, no me quedo de otra, más que decirle, pues, con la pena, pues nos tenemos que quedar a sacar el objetivo. Y sí, eso provocó molestia, provocó a lo mejor que el rendimiento disminuyera, sin embargo, al no haber una propuesta en concreto, pues fue la decisión que se tomó. Entonces, nos vamos con democrático o participativo. Este estilo consiste en motivar la participación del equipo en los procesos de toma de decisión. Los miembros del equipo son dueños de las decisiones tomadas por el grupo, lo cual tiene como resultado una mejora en el trabajo de equipo y en la cooperación. En este punto, si tú haces partícipe al equipo en las decisiones que se pueden tomar para cumplir los objetivos del proyecto, los vas a hacer que tengan un mayor compromiso con el proyecto y que la decisión que se tomó sea respetada por todos. Me paso con el influyente. Este estilo hace énfasis en el trabajo en equipo, la formación de equipo y toma de decisiones en equipo. Estos directores trabajan con sus equipos para influir en la implementación del proyecto. Este es muy parecido al estilo de poder referente. ¿Por qué? Porque la influencia que ejerce el director del proyecto, positiva obviamente para que se ejecuten los objetivos del proyecto, son las que captan la atención del equipo para poder realizarlo. Luego me voy con el impulsor. Un director de este tipo está dando indicaciones constantemente. Su actitud competitiva es la que lleva al equipo a ganar. Pues como su nombre lo indica, este director del proyecto es el que siempre está impulsando de manera positiva, ya sea con frases, ya sea con animar al equipo de trabajo para salir adelante. De manera personal, yo creo que este es uno de los estilos de liderazgo que me gusta implementar de manera constante en mis proyectos. Aparte de tener una comunicación estrecha, pues es animarlos a que sigan con el trabajo que están desempeñando y si no lo están realizando bien, pues buscar la manera de cómo sí lo realicen. Ya sabemos que existen muchas problemáticas en el INTE para poder resolver o realizar tal o cual actividad. Sin embargo, vamos a buscar la manera de cómo sí podemos hacerlo. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? Inclusive, ¿sabes qué? Levántate de tu silla, vente, vamos a que nos pegue un poquito al aire, agarrar ideas frescas y ya volvemos a sentarnos. Ese es de manera personal lo que utilizo y creo que es un impulso para ellos. Para ellos recibiendome al equipo del proyecto. El analítico. Este estilo depende de los conocimientos técnicos y habilidades del mismo director. Con frecuencia, los directores analíticos toman las decisiones técnicas del proyecto, las cuales luego comunican a sus equipos. La comunicación de tipo entrevista en la que el director de proyecto formula preguntas para enterarse de los hechos es común en este estilo de dirección. Aquí se dividen dos partes. La primera es que dentro del equipo de trabajo, voy a dar un ejemplo de desarrollo del software. quien tiene la batuta es el director de proyectos, sí, sin embargo, siempre está apoyado o se apoya por un líder técnico que es el que tiene el conocimiento, valga la redundancia, de la parte técnica del software. Entonces, entre esas dos personas, por lo general, este, toman las decisiones técnicas para cómo se va a desarrollar el software, tomando en cuenta algunas opiniones de equipos externos para ver cómo ha funcionado en otros lugares. Ahí es donde entra la entrevista con otros ingenieros de software para ver el funcionamiento que han tenido y si hay retro, pues que se dé. El carismático. El director de proyectos carismáticos, energiza y motiva a su equipo para que lleve a cabo el trabajo del proyecto. Con este estilo, el éxito del proyecto puede terminar dependiendo de la presencia del carismático líder y el equipo necesitará de líder para obtener motivación. Aquí es una dependencia grande la que se tiene con un tipo de liderazgo así. ¿Por qué? Porque puede ser que al equipo de trabajo por alguna situación no asista a trabajar y como no está mi líder, no me está motivando, no lo estoy viendo, pues no estoy produciendo como es debido. Entonces, ese, pues sí, a lo mejor puede ser un arma de doble filo, no, el que siempre, es el buena onda, es el que siempre está apoyando. Nos vamos al burocrático. Este estilo de liderazgo es el que sigue a rajatabla o al pie de la letra con puntos y comas los procesos o procedimientos en la dirección del proyecto. Este dice, aquí es azul y debe ser azul. Les pongo un ejemplo. En la vida personal vuelvo otra vez con los niños porque es muy común o no. Otro ejemplo que no sea de niños en los carros. Muchas de las veces cuando tú compras un carro nuevo de agencia te dicen, ¿sabes qué? El servicio se lo tienes que dar sí o sí al carro a los tantos miles kilómetros. Ese es el director del proyecto que es el que está siguiendo al pie de la letra lo que dice. Quizás no, quizás tenga una razón justificada, quizás no, pero es un estilo de liderazgo burrocrático. No me salgo de lo que dice mi manual. Luego nos vamos con el estilo de liderazgo de Legarol. Creo que ya fueron todos, ¿no? Ya lo comenté. ¿me pueden ayudar por favor? Por lo tanto ya me perdí. Si unos dicen que sí, otros dicen que no, pero se los repito. El delegador es el director de proyectos que le dice que traspasa sus responsabilidades a alguien más del equipo. ¿Qué significa esto? Pues yo tengo que hacer por ejemplo el plan del trabajo pero hazlo tú. Hazlo tú y ya después lo reviso. Pues quizás ese no sea el trabajo de esa otra persona sino del administrador del proyecto pero eso es lo que constantemente hace ese director del proyecto. De manera personal pues estoy de acuerdo con delegar ciertas o cuáles responsabilidades pero no aquellas que sean inherentes al director del proyecto es decir la planeación tú la haces director del proyecto y tú no te la quitas no tienes por qué hacer un ingeniero de software por ejemplo. Entonces partiendo de todo esto de lo que ya hemos platicado creo yo como en base con base a la experiencia perdón que se ha venido dando durante estos seis años de experiencia de administración del proyecto las habilidades más fuertes con las que debe de contar un administrador de proyectos un director de proyectos pues es que sepa manejar conflictos que tenga empatía con la gente con la que va a trabajar obviamente resolver los problemas que se le presente que sea analítico para poder dar una solución y manejar una solución a los problemas y manejar los conflictos predicar con el ejemplo eso creo que es importante predicar con el ejemplo es tener siempre en la mente que cuáles son los objetivos que se van a cumplir si tú llegas temprano puedes motivar a que tu equipo llegue temprano si tú sacas sus objetivos diarios estás motivando a que tu equipo saque sus objetivos diarios pero si es todo lo contrario pues creo que ahí no estamos predicando con el ejemplo trabajar en equipo trabajar en equipo es esencial para para que el alcance y los objetivos por los que fue hecho el proyecto salgan siempre adelante y para mí en lo personal y no es es broma la comunicación es la base para poder ser un administrador de proyectos y no creo que solamente en la administración de proyectos la comunicación es fundamental o es esencial sino la vida diaria la personal en cualquier situación o problema que te encuentres si tú no te comunicas bien puedes hacer más grande el proyecto perdón el problema o lo puedes resolver de la mejor manera fácil y sencilla para mí esas 2, 4, 6, 7 actividades 7 habilidades perdón son las principales para el para ser un buen director de proyectos son las que mínimas necesarias que debe tener un director de proyectos Jonathan pues ahí nos quedó un poco más de tiempo no sé si si de una vez empezamos con las preguntas y respuestas si si alguien tiene alguna pregunta por favor a ese momento para ahí nos pregunta Lilia Aguirre en general eso es en base a qué tipo de empresas mira yo te puedo yo te puedo decir que mi experiencia total se ha basado en la industria del software sin embargo creo que esas habilidades las puedes aplicar no solamente en la industria del software sino en la industria moderna en la industria de la construcción en cualquier tipo de de industria me pregunta César Vargas lo dices qué consejos podrías darle a los estudiantes de las sociedades tecnológicas de Querétaro para concluir con su con su éxito en sus proyectos qué consejos los consejos que yo les puedo dar es que siempre es es tan importante comunicación con su administrador del proyecto siempre fijarse metas diarias en el proyecto en el que estén siempre comparar esas metas diarias con los objetivos para ver si cumple con los objetivos del proyecto para los que fueron asignados perdón siempre estar al pendiente de de los demás cómo poder ayudarles siempre estar en constante comunicación en este caso el director del proyecto con el patrocinador del proyecto para ver si cumple de manera general es eso aquí nada más quiero hacer una aclaración la parte de administración de proyectos es muy grande es muy grande entiendo que solamente se habló de liderazgo en percepción de algunas personas sin embargo este esa era la idea al conocerlos las habilidades blandas que puede tener un director de proyecto para poder identificar si realmente cumple con ellas y jugar ese rol a lo mejor la información que faltó pues sí fue de riesgos fue de mal de comunicaciones fue de costos etcétera pero es mucho más amplio los temas quizás por allí más adelante pues tengamos la oportunidad de dar una plática esperemos así de no sé de integración en un proyecto de planeación de de otros temas pues para ir ampliando del panorama ahorita nada más digamos que es las características o habilidades grandes del director del proyecto nos pregunta también ¿qué pasa si el líder cuenta con las características que comenta pero no tiene la experiencia cómo le puede apoyar al equipo eso nos lo pregunta Karina Gutiérrez ¿y si crees que si el administrador no cuenta con las características les puede ir atriendo el proyecto mira de manera personal la verdad yo no sabía que era administrador del proyecto como lo dije al inicio de la práctica todos podemos tener ese administrador de proyectos internos es cuestión de desarrollar esas habilidades y tú mismo te vas a ir dando cuenta si eres apto o no para ejecutar ese rol ¿qué fases tiene un proyecto en TI? las fases son es inicio son los mismos inicios planificación ejecución monitoreo control cierre son los procesos dentro de esos procesos de inicio pues ya tú los vas determinando en la industria del software aquí en la empresa por ejemplo en la que trabajamos pues empezamos en inicio requerimientos que son los requerimientos es lo que el cliente quiere después lo que es análisis diseño la parte de construcción la parte de pruebas y la parte de despliegue ok nos pregunta Emilio López para quien va entrando a eso de administración de proyectos de software ¿qué recomendaciones darías? no te alcancé entendiendo perdón perdón te lo repito Emilio López ¿me escuchas bien? Emilio López lo que pasa es que no estoy viendo la pregunta aquí ajá es que está un poquito arriba te la hago para quien va entrando a esto de la administración de proyectos de software ¿qué recomendaciones darías? para quienes van entrando pues mira no sé si si está trabajando para alguna empresa en específico primero este cada vez que te asignen a un proyecto es conocer el negocio de ese de ese proyecto al que fuiste asignado ya después de que conociste el negocio durante la fase de planeación es este ir identificando a tus clientes aquellas personas que te pueden hacer bien o que te pueden hacer mal durante la vida del proyecto este es un es un proceso algo largo por lo pronto yo le recomendaría que si puede echarse un un clavado o una leída al bien del PMI este eso le podría abrir mucho más el panorama nos pregunta César Vargas ¿qué estilos de liderazgo crees que son más efectivos? es que depende de las situaciones no hay no hay uno específico el que tengas que manejar el es decir ah no ir con el influyente toda la vida del proyecto no porque puede ser insisto es como la vida diaria pues tú con tus hijos hay veces que eres influyente los impulsas eres carismático o inclusive puedes ser hasta burocrático ok nos pregunta Liliana Aguirre ¿es necesario o tú recomendarías tomar ciertos cursos para estar preparados para el puesto? ¿como cuáles? sí claro todo mira la administración de proyectos es muy específica te puedo decir que hay seminarios hay este cursos talleres de administración de proyectos de manera general hay otros más especializados que van enfocados a cierta industria pero por ejemplo para hacer el examen de CPM o PMP necesitas llevar un curso de de PMP para poder certificarte obviamente previa experiencia ¿no? entonces si hay cursos si existen cursos en CPM nos pregunta ¿con qué herramientas de software puedes auxiliarte para administrar proyectos? normalmente la que la que utilizamos es este proyecto el proyecto de Windows este pero ya existen otras en línea por ejemplo que Google maneja su propio proyecto y hay otras herramientas la que me ha dado resultado a mí es la del proyecto definitivamente nos pregunta ¿qué puedo hacer cuando tengo dos proyectos que deben entregarse en dos semanas y no se está avanzando en ninguno debido a problemas técnicos? ¿qué puedes hacer? pues partamos del hecho de que esos problemas técnicos ya sabías que podían pasar si ya sabías que podían pasar eso lo tuviste que haber puesto en tu plan de riesgos como les digo la dirección de proyectos es un es un proceso largo si no sabías que podía pasar pues hay que gestionar no puedes llegar y decirle al cliente ¿sabes que tengo problemas técnicos para para poder entregarte? no ni por enterado lo que tienes que hacer es armar una estrategia de cómo sí lograr el objetivo en esas dos semanas como a lo mejor agregando más gente a a tu proyecto para que puedan salir en tiempo sin embargo pues ahí estaríamos descuidando lo que es el costo porque costaríamos más entonces sí tendríamos que analizar las situaciones nos pregunta Karina Gutiérrez ¿cómo se puede compensar la inexperiencia del director del proyecto aún si cuenta con las características del liderazgo? ¿cómo se puede compensar? perdón creo que esa es una sin demeritar a los demás es una muy buena pregunta lo puedes compensar en el día a día preparándote trabajando y buscando las maneras o asesorándote con alguien más de que haya tenido esa experiencia pero insisto cada proyecto es es único pues las situaciones que se presentan son diferentes pero sí la experiencia de alguien más te puede ir ayudando nos pregunta Gilberto Fernando pero las compensaciones deben ser consideradas como parte del presupuesto eso significa que se deben de prever cómo se prevé las mira no la respuesta es no las compensaciones no se deben de prever durante el presupuesto muchas de las compensaciones pueden ser reservadas quizás hasta por el mismo equipo en qué sentido les voy a hablar como hacemos acá en Sonora un ejemplo de cómo lo hacemos acá en Sonora en Sonora sabes que terminamos un hito o un entregable y nos organizamos dentro del mismo equipo para decir sabes que pues vamos a hacer una carne asada para acelerar ese hito y esa es una recompensa es una compensación o como les dije en la plática si durante la vida del proyecto tú detectaste que tu equipo de trabajo trabajó o alguien en específico trabajó un sábado o un domingo sabes que como trabajaste sábado y domingo al final del proyecto o antes de acabar el proyecto vamos a analizar la situación para poder darte ese día por ejemplo o antes de que esa persona entre a otro proyecto puedes hablar con el siguiente administrador del proyecto sabes que a esta persona pues no lo consigue necesito al día ¿por qué? porque se le debe un día de que trabajó el fin de semana es una negociación ya con el otro administrador del proyecto tendrías que ver la manera de cómo incentivarlo no necesariamente con horas extras o con un bono existen otras maneras bueno sabemos que aún hay muchas preguntas se quedaron muchas preguntas aquí en la bandeja pero se nos acabó el tiempo aquí están sus contactos de Omar por si alguien más quiere hacerle llegar las preguntas o se quedaron con algunas preguntas o las que no pudimos contestar una disculpa háganselas llegar por favor o Omar se las estará contestando a la red que les haya escrito por correo no sé como ustedes quieran comentárselo Omar muchas gracias no al contrario muchas gracias a todos y espero este que la poca o mucha información que tuvimos o que les pudo proporcionar les haya servido o les pueda les pueda servir en la vida diaria agradezco la atención y pues cualquier duda con con todo gusto se las aclaramos y ahí vamos a estar al pendiente este gracias gracias